La cena en el Museo del Prado. Un empeño de Sánchez con una performance y un menú Michelin. Moncloa llevaba meses trabajando en la cena euroatlántica. Claro, en la economía no pueden trabajar por culpa de Putin, pues ya que están, por lo menos cenan bien. En la que los jefes del gobierno y el Estado pudieron ver las obras de la Pinacoteca, escuchar un concierto de la Sinfónica de Kiev y degustar un menú castizo. Que yo fui ayer al Prado a por un bocata de calamares y me dijeron que estaba prohibido cenar, pero claro, todos no somos igual de... guapos. El menú de la cena consistió en un plato principal compuesto de espaldita de cordero cocinada a baja temperatura con puré de limón. Elaborado por el chef fundador de la ONG World Central Kitchen. Premio de la Concordia por el trabajo en favor de los afectados por crisis humanitarias. Seguro que el menú especial de crisis no consiste en cordelito con puré de limón. Los líderes cenaron gazpacho de bogavante, cordero y un postre con sabor a Madrid. Que no sé a qué sabe Madrid, porque yo soy de Aragón y aquí cenamos cosas con sabor a Zaragoza. ¿Y todo esto quién lo paga? Pues juegan a las sillas y el que pierde la partida paga la cuenta de todos. Va a tomar por culo.